¡Hola! Espero que estén súper bien. En el tutorial de hoy les voy a mostrar cómo hacer este calendario pizarrón, que les va a ser súper útil ahorita que ya volvieron a clases para que se puedan organizar de una manera muy fácil. Y además es súper fácil de hacer y muy barato. Prácticamente está hecho de papel, pero es como un pizarrón blanco, así que quédate conmigo para ver cómo hacerlo. Vamos a iniciar tomando como base una de las esquinas de una cartulina blanca. Puedes elegir otro color si tú prefieres. Y vamos a marcar cada 5 centímetros hasta obtener 7 cuadritos, que son los días de la semana. Entonces vas a marcar a los 5 centímetros, a los 10 centímetros, 15, 20, 25, 30 y 35. Estos 7 van a ser los días de la semana y hacia este otro lado vas a marcar cada 6 centímetros hasta obtener 5 cuadritos, es decir, vas a marcar 6 centímetros, 12, 12, 18, 24 y 30. Ya que estés en el 30, vas a hacer otras dos marcas, una a 3 centímetros y otra a 5 centímetros. Las líneas las vas a prolongar hasta la marca de 3 centímetros y hasta que terminen nuestros 7 cuadritos. Esta parte de 5 centímetros la vas a dejar libre porque aquí es donde vamos a escribir el mes. Para hacer estos cuadritos chiquitos, que es donde va a ir el número del día del mes, lo que vas a hacer es marcar un cuadro de 2 por 2 centímetros y para no estar marcando en cada cuadro, vas a poner tu regla alineada con el cuadrito que marcaste y vas a marcar dos líneas en tu regla. Estas líneas te van a servir para moverlo hacia otro cuadro y apoyarlas sobre las que ya trazaste. Así vas a poder hacer un cuadro de 2 por 2 en cada cuadrito sin tener que estar midiendo. En resumen, al final de todas tus marcas se tienen que quedar 35 divisiones de 6 centímetros por 5 centímetros centímetros con un cuadrito de 2 por 2 centímetros dentro, 7 rectángulos de 3 centímetros por 5 centímetros y un rectángulo grande en la parte superior de 5 centímetros por 35 centímetros. Cuando tengas todo esto hecho al lápiz, vas a pasar encima un marcador. Puede ser de agua o puede ser permanente y puedes utilizar el color que tú prefieras. Tienes que apoyarte con tu regla y tratar de marcarlo justo sobre la línea del lápiz para que no te queden unos cuadros más grandes y otros más chiquitos. Para marcar más fácil los cuadritos pequeños, coloca la regla de manera que todos coincidan y solo marca sobre el lápiz. Justo de este modo. Así vas a ahorrarte mucho trabajo y tiempo porque no vas a ir cuadrito por cuadrito. Cuando hayas terminado de marcar todo con tu plumón, vamos a escribir el nombre de los días en las partes de 3 centímetros por 5 centímetros. Es importante que vayas limpiando tu regla cuando vayas marcando las líneas porque si no puedes manchar algunas partes con la tinta que le queda a la regla en la orilla. Vamos a empezar con un calendario normal por el domingo. Ahora el calendario que ya hiciste lo vas a forrar con papel contact que es este autoadherible. Es el mismo que usan para forrar los libros de la escuela. Y tienes que asegurarte de que no le vayan quedando burbujitas así que hazlo con mucha paciencia y poquito a poco. Incluso puedes pedirle ayuda a alguien más o pedirle a tu mamá o a alguien que sea bueno en esto que te lo forre. Ya que hayas forrado tu calendario vas a doblar las pestañas con cuidado hacia adentro procurando doblar exactamente en el borde del papel. Las esquinas las vamos a cortar en diagonal y vamos a quitar esta pestañita que sobra. Justo como te mostré en el tutorial donde te enseño a forrar tus libretas. Ahora queda pegarlo en un cartón grueso. Puedes utilizar el de cualquier caja. Y yo estoy utilizando cinta doble cara. Tú puedes utilizar silicón frío o pegamento blanco, solo que este sí lo tienes que dejar secar muy bien. Lo pegas y después con un exacto de ayuda de tu regla vas a cortar todo el borde para que quede al tamaño. Ya está listo para utilizarlo. Recuerda poner en la parte superior el mes y en los cuadritos los números. Utilizando estos marcadores especiales para pizarro. Incluso tienen un imán atrás pero como tu pizarro no es de papel lo que vas a hacer es tomar una moneda a la que le funcione el imán. Yo te recomiendo las de cincuenta centavos. Poner un poco de silicón en ella y pegarla aquí para poder poner tu marcador. Y bueno esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Como viste es súper fácil de hacer. Y como puedes ver el marcador se borra como si fuera un pizarrón blanco de esos que compras en las papelerías o en el centro comercial. Además la monedita te voy a mostrar así para que veas que si le funciona el imán. Y puedes dejar ahí tus marcadores. Y bueno recuerda darle like al video y suscríbete al canal y así no te pierdes de ningún tutorial porque voy a estar subiendo sobre el regreso a clases para que te organizes mejor y para que personalices tus útiles etc. Y recuerda que te dejo el Facebook en la cajita de información para que pases y también me regales un like. Yo soy Ameyali y espero verte en el próximo video. Adiós.